Nacionalesalataque.com 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 Vuelan en el ocuñeba, un pene mora y cumí Vuelan mi, peña mora y reo, anuncia la mañana Al este proyecto a amas en esa cama cohetín Seja en el ayco jamí, la luna será la guía La diosa más preferida de que acahueteí Rucha y sus mágicos La caca bellera pentero genoita porque la merera ni gonda y guay Rucha y sus mágicos, amas en esa cama cohetín Seja en el ayco jamí, la luna será la guía La diosa más preferida de que acahueteí La diosa más preferida de que acahueteí La diosa más preferida de que acahueteí Y le deseo a la luna será la guía Y le deseo a la luna será la guía Y le deseo a la luna será la guía Y le deseo a la luna será la guía Ayer, pa' ibanle, o peñan, de yarandesa y por abajo Ayer, pa' ibanle, o peñan, de yarandesha y por abajo Debeare con la suerte, jadejiva, arima, taputu. ¡Ruichar y sus mágicos! 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 ¡Sus mágicos! ¡Ruichar y sus 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 mágicos! ¡Eres un inconveniente! ¡Ruichar y sus mágicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡usalén y sus mágicos! ¡Eres un ingredients! Desvento 쌤ete ¡Richard y sus mágicos! ¡Mágicos, mágicos, mágicos, mágicos! ¡Mágicos, mágicos, mágicos! ¡Mágicos, mágicos, mágicos! ¡Mágicos, mágicos! ¡Mágicos, mágicos! ¡Mágicos, mágicos! ¡Mágicos, mágicos, mágicos! ¡Mágicos, 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 mágicos! Si mi amor te irás a arrepentir Me conoces bien Que no te voy a rogar Que tú tienes tus amigas Que las noches te brindan tu feminicidad Que te vaya bien, yo no te voy a rogar Que yo tengo mis amigas que las noches me brindan por mi libertad Esto es Richard y sus mágicos Y Javi Borba, el seductor del amor No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Hoy te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías No me dices el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Veí que esta vez había encontrado Este amor por ti tan esperado Pero también fui por ti burlado Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Este amor por ti tan esperado Pero también fui por ti burlado ¡Suscríbete! 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 Gracias.